Para informar a la ciudadanía que el gobierno municipal va a mantener el cumplimiento de todas las indicaciones sanitarias para evitar aglomeraciones en esta temporada de Reyes Magos. Para recibir a los Reyes, el municipio ha tomado por indicaciones de la presidenta los operativos necesarios para evitar que se generen aglomeraciones. En este momento existe un decreto verbal, no lo conocemos físico, no ha sido publicado, pero que sin embargo ya comerciantes establecidos están empezando a aplicar. Quien conoce el municipio de Puebla sabe que en la 16 Poniente siempre los comerciantes de juguetes en esta temporada utilizan la vía pública y que además de los comerciantes establecidos que utilizan la vía pública, existen también comerciantes ambulantes. Por lo tanto, un decreto que no ha sido publicado solo nos deja la posibilidad de lo que inmediatamente ordenamos. Es decir, se establecieron unos cierres para la afluencia de personas en la calle, así como para supervisar los aforos en los locales. Entramos inmediatamente en contacto con las dos agrupaciones de ambulantaje que suelen ocupar esta zona, así como con los comerciantes establecidos, que también suelen ocupar la vía pública en esta temporada. Por lo tanto, a través del apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, de Protección Civil Municipal, de Normatividad Municipal y por supuesto de Gobernación Municipal, ya se tomó el control de la afluencia y de la misma manera que se hizo el operativo del Mercado 5 de Mayo que se toma la vía pública en el caso de los pescaderos, de la misma manera lo estamos haciendo hoy en materia de juguetes, en materia de recibir a los Reyes Magos para los niños que por todo un año han estado tomando clases en línea y han estado confinados en sus casas. Es importante decir que hacer un llamado a que cuando se emita un decreto, en primer lugar, no se aplique de manera verbal y en segundo lugar, el señor gobernador conoce bien cómo se deben emitir las normas. Él se sentó con el expresidente Peña Nieto para hacer el Pacto por México. ¿Por qué? Porque el que ejecutaba era el gobierno federal. Por eso la presidenta municipal hizo un llamado respetuoso, institucional, para que nos sentáramos y preparáramos estos días. Al carecer de este encuentro, hoy en este momento todavía no conocemos los extremos, ni siquiera el texto de lo que entrará en vigor o van a decir que ya entró en vigor, pero hasta este momento es un decreto verbal. Es muy importante también decir que previo a este decreto verbal se informó muy temprano que teníamos el 61% de cumplimiento en la vía pública del centro histórico y más del 80% en los tianguis, así como el 100% en los mercados temporales y eventos de temporada. Todo eso por el comercio en la vía pública. Pero mis compañeros de otras áreas que supervisan a los establecimientos hicieron clausuras muy importantes que nos permitían tener el control hasta antes del decreto verbal, que es, por ejemplo, la clausura de Woolworth, la clausura de varios locales en la 25 Poniente, de varios locales en la 5 de mayo en pleno centro histórico, así como la clausura del juguetrón. Ante esto, lo que les garantiza el municipio y lo que vamos a hacer con toda nuestra fuerza, pero eso sí, solicitando el apoyo de toda la ciudadanía, es evitar aglomeraciones, reducir y administrar la afluencia de personas y los aforos en los lugares establecidos. Muchas gracias.